¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Espero, espero se encuentren súper bien. El día de hoy les vengo a enseñar a instalar temas en sus dispositivos móviles Xiaomi, Redmi y Poco. En este caso son temas que no son oficiales de la tienda, temas que puedes descargar en otras tiendas y que directamente no te sale la opción para poder instalarla en la tienda. Así que si quieres saber cómo se hace eso y más, ¡comenzamos! Y bien, parceros, para hacer la instalación de temas en Xiaomi, simplemente vamos a necesitar de dos archivos. En este caso vamos a necesitar del tema que vayamos a usar. Yo por lo menos tengo este tema aplicado, pero en el momento vamos a necesitar, como les digo, esos archivos. Vamos a tenerlos descargados en nuestro teléfono. El segundo, vamos a necesitar de descargar una aplicación que es justamente esta, MTZ Tester. Igualmente los enlaces aquí abajo en la descripción. Bien, muchachos, en este caso tenemos que abrir nuestro explorador de archivos, el que viene ya con Xiaomi. Lo vamos a abrir. Y estando aquí adentro nos vamos a ir a los más recientes y nos va a aparecer la descarga. Si ustedes se fijan, aquí aparecen dos que yo tengo instalados y aparecen diferente a este que acabé de descargar. En este caso vamos a mantener seleccionado. Esto les va a pasar a todos cuando lo descarguen. Vamos a darle aquí en más y vamos a darle en renombrar. Y simplemente vamos a posicionarnos al final y vamos a quitar lo último junto con el punto, ¿vale? Y nos tiene que quedar punto MTZ. Le vamos a dar en aceptar y volvemos a darle en aceptar. Y ya con esto tendríamos listo, ya se puede cambiar. Pero no con solo darle clic significa que se nos va a instalar. Ahí es donde entra la importancia de la aplicación. Para esto simplemente nos vamos a ir a la aplicación que descargamos. Les recuerdo que los enlaces están abajo en la descripción. Y una vez estando abierta la aplicación simplemente vamos a darle en seleccionar y aplicar. Aquí se nos va a abrir un explorador de archivos y directamente nos va a salir el primero, el último que nosotros descargamos. Si lo teníamos en algún otro lado, en alguna carpeta, nos sale en recientes, descargas o aquí. En Redmi le damos un clic, le damos en download que son las descargas y ahí ya lo tendríamos. En este caso yo voy a probar este que dice rosita, ¿listo? Le damos un clic y él comenzará a aplicar lo que viene a ser el tema, como pueden observar ustedes. Y ya con esto directamente se va a empezar a aplicar. Nosotros no tenemos que tocar nada en lo absoluto. Y aquí como pueden ver ustedes se ha cambiado el tema. En este caso este está muy bonito, se ve bastante bien este tema, bastante colorido. Como pueden observar los widgets. Muchas veces también cambia los toggles, pero como este equipo no tiene la última versión, como tal no los personaliza. Y muchas veces también en los ajustes puede llegar a personalizarlos en algunas ocasiones. En este caso este no lo hizo, pero ya está. Así que muchachos, espero les haya gustado, espero les haya parecido fácil este tutorial. No olviden que si te gustó, darme pulgar para arriba. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Estaré subiendo también estos archivos o un video de estos temas que instalé, por si les gusta. Así que no olviden estar atentos muchachos. También muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores del canal. Gracias también a los miembros del canal, recuerdo que pueden unirse y apoyarme. Así que como digo en todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.